¡Señor! ¡Ci son appena state lezioni! ¡E chi vince a di vince lo sappiamo! ¡E' l'unico padrone! ¡Dio porco! ¡Nella nostra vita! ¡Negli insurgiti! ¡No sopravvivene ad adacciarci le scampe da soli! ¡Dio cari! ¡Deginono la nostra vita! ¡La nostra vita! ¡Vai porco Dio! ¡Unico padrone! ¡Unico padrone! ¡Vai porco Dio! ¡Vai porco Dio! ¡H Clubab ắtila! ¡Señor! ¡Una buncino! ¡Nee! ¡Vai porco Dio! ¡Ah! ¡Like, valley! ¡Dio porco Dio! ¡PNext ashe dön! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!